Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 Y nos da chimo parrencha, con mi nombre quiere chencha Tú no machi me me quecha, y ella se apagó la mecha Y nos da chimo parrencha, con mi nombre quiere chencha Tú no machi me me quecha, y ella se apagó la mecha Y seguimos bailando, ya se cansaron Seguimos bailando, 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 bailando Y donde está mi gente, en el barrio del pan Hoy tenemos unos compañeros que nos ven Eso chica, uno con Ayula Y donde está mi gente, en el barrio del barrio del pan Báinalo, 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 básalo, báinalo, básalo, 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 báinalo, básalo, báinalo, básalo Y dice, para todas las negritas, y esta negrita, pero dejo a por dos principalmente Y dice, ah, vienen los que sudan, compadre, se los cambiamos, para todos los que sudan, dice. Ahora, férrelo, ahora, férrelo. Ahora, férrelo, ahora, férrelo. Ahora, férrelo, ahora, férrelo. Ahora, férrelo, ahora, férrelo. La chica está bailando, esa chica está volviendo 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 La chica está volviendo La chica está volviendo